Bueno, le metimos misterio a la milanesa para que vos puedas votar, acordate, hoy tenemos Mila Caballo, Mila Napolitana, Mila Fugaceta, que comemos y muchos los argentinos. ¿A vos cuál te gusta más? ¿A vos, Sole, cuál te gusta más? Y a mí me gusta, yo creo que la napolitana es una misteriosa, sí, y sola también, me encanta, con un poquito de limón. Te digo algo, recién se cortó acá todo, estábamos en la oscuridad, parece que desaparecieron un par de milanesas. ¿En serio? Tío, el corte. Fue Ricardo Ford. Cortate toda la luz, mamá. ¿Cuál milanesa es la tuya? Milanesa preferida, la Fugaceta. La cebollita con queso va como trompada. La mía a caballo. ¿La tuya, Sean? La mía estoy con vos, a caballo. Bueno, durante el tiempo que dure la receta la gente puede seguir votando, a ver cuál gana, cuál es el primer puesto, segundo puesto o tercer puesto, ya saben, napolitana, a caballo, fuga Z, pueden elegir, a ver, que arranque esa votación. Arroba es, por ahí te veo. A ver. A ver.